No, no, yo te veo cara de dinero. Ah, ¿con qué trabajas? ¡Familia! Ay, por fin ya me estaban preocupando. Me parecía raro que me llamen para decirme que iban a trabajar de madrugada. Es que fue así, Charito. ¿Pero a ustedes qué les pasó? ¿Ah? Nada. Simplemente que el Carmelo se malogró y nos ensuciamos arreglándolo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cuál Carmelo se malogró? Si yo lo he dejado, Pito. ¡Pues se malogró! ¿Pero a ver qué? ¿Entonces se mancharon tanto que tuvieron que desvestirse? Exactamente. No lo sé, Rick, pero esto me parece falso. ¿Por qué dices eso? Les acabamos de dar una respuesta lógica y racional. Ah, no sé, tío. Me huele a cuento barato. Bueno, ¿qué les pasó? Nada malo. Solo falta que estén pensando que conocimos un par de chicas lindas en la chingana y al final nos robaron todo porque eran peperas. ¿Los pepearon? ¡Comás! Esa sí es una respuesta lógica. Eso les pasa. Por andar de picaflores en lugar de encaminar sus vidas. Charito, ¿nadie nos ha pepeado? Ah, no. Ya, ¿saben una cosa? Crean lo que quieran ya. Sí, el que no la debe no la tiene. Sí. ¿Y a ti qué te pasó en la mano? Nada, nada, tía. Ay, hijito, a ver, ¿qué pasó? No, pasa nada, ma. Es que, au, me tropecé y para no golpearme me puse el puño. Pero uno cuando se cae pone la palma, no el puño. Bien, Monse, sobrino. Mira quién dice. ¡Nadie lo pepeó! Sí, nosotros somos los riñones de la juega y nadie nos agarra a idiotas, ¿ya? No te habrás roto nada, ¿no, hijo? No, no, nada malo. No pasa nada. Más bien, ahora tengo una... Tengo una fiesta de la prima de Dolores. Tía, ¿tú crees que te puedes quedar en la bodega? Ah, mira, tengo unas cosas que hacer todavía con mis ropitas para las mascotas, pero yo creo que lo puedo hacer en la bodega, ¿sí? Gracias. ¿Y al final en qué quedó eso de la pedida? Sí, ¿te casas o no te casas? Bueno, ahí estamos bien. Felizmente ya se fue su vieja ya. Ya no hay quien esté ahí metiendo ideas en la cabeza. Ah, no. ¿Se fue, Katy? Ojalá nos recomiende con la colonia. Sí, Pati y yo ya hablábamos. Todo está bien. Ahora solo tengo que conseguir un anillo de compromiso. que esté a la altura de mis posibilidades. Bueno, eso es una respuesta honesta. Muy bien. ¿Estamos hablando o no? Eso no es exactamente. ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! Ahora sí, todo para mi nuevo emprendimiento. Ahora la voy a acomodar bonito acá en toda la sala. Le voy a tomar unas fotos para las redes sociales. Y queda... Ay, ojalá que esto resulte porque ya me gasté toda la plata que dejó mi mamá. Aunque no fue mucho. Pero vamos a seguir adelante. Claro que sí. Ay, y sobre todo si me voy a casar. ¡Ay! No, 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 no. Voy a ponerlo, ponédelo. ¿Gaspar? ¡Mi hermano! ¡Qué bonito, gafá! Este es el anillo que debe entregar un mecánico, Pobimari. Te pasaste... ¡Qué anillo! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¿Qué tienes ahí? Ah, ¿qué tengo acá? En la mano tengo una joya. Hecha por las manos de un artesano que ha entendido perfectamente como una persona que vive entre fierros y tuercas debería pedirle la mano a su novia. Patricia Pichilingüe. ¿Qué? ¿Te quieres casar conmigo? ¡Sí, Joel González! ¡Sí me quiero casar contigo! ¡Ay, no está más bonito! No, yo no. Ahí está. Está bien, ¿eh? Eso me diga, lo puedo ajustar también, ¿eh? Sí, sí, creo que... ¿Sí? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal? Está bonito, ¿eh? Sí, está bien, ¿eh? Está bien, está bien. O sea que... Party parties, fiestas y más. ¿Listo? Sí, yo creo que va a funcionar, mi amor. Está bien. Ah, mi amor, gracias por apoyarme. Sí, eso es lo que tenemos que hacer los novios, ¿sí o no? Tiene la buena, sin las malas, hay que apoyar siempre, dar un empujoncito, ¿no? Eso es lo que quería escuchar. Ay, me estaba quemando la cabeza pensando qué iba a hacer, qué iba a hacer, porque no me quería casar como una desempleada. No, 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 no. Ah, no, no, sin dote, sin dote no hay nada. ¿Qué cosa? Ay, qué tonto eres. La mati me dio la idea. ¿Ah, sí? Bueno, mi amor, acá estoy para apoyarte, ya sabes, en lo que quieras. Ah, apóyame escogiendo la fecha de la boda. Ugrú. ¿Qué tal diciembre? A mí siempre me ha encantado diciembre, no sé, me hace recordar cuando era chica, se venían las vacaciones, se acababa el cole, navidad, año nuevo. Sí, claro, ¿no? Sí, 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 sí. Muy de brotada esa fecha, ¿no? Ese mes. Sí, diciembre, diciembre. Bueno, de acá al próximo diciembre, el próximo año. No, 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 este diciembre, este, este. ¿Ahorita? Ajá. ¿O tú? No, mentira, mi amor, está bien, lo que tú quieras. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 estoy de acuerdo. 22 de diciembre. ¿22 de diciembre? ¿22? Aguántala. 22, hay algo, hay algo para este, cumpleaños de alguien, creo. No sé por qué me suena esa fecha. 22. Pero ya está bien, está bien, ya, 22 nomás. 22, 22. Nos casamos el 22 de diciembre. Me falta. Ay, qué emoción. Qué falta. ¿Pueden creer que le hackearon la cuenta a mi psicólogo? Qué horrible, Francesca. Los pacientes deben ser más rayados que antes. Pero no es gracioso eso, Mike. No, tienes razón, con la salud mental no se juega, tienes razón. ¿Tienes fotos, Cristóbal? Sí, la verdad es que he tenido fotos toda la semana. Estoy full, no me puedo quejar. Eres un capo. Frank, ya mandamos hacer las partes para el matrimonio. Ah, ¿y cuándo se casan? El 22 de diciembre. ¿De ese diciembre? Sí, ahorita. Salud por eso, ¿no? Salud, salud. Salud, Mike, salud, Francesca. Vengan los ojos, vengan los ojos. ¡Ya solo partes! A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 está bonito. Cheque, cheque, cheque. ¿Qué tal? Quedaron bonitos con los detalles de la tele. Ah, has visto. Ahora solo falta poner los nombres y entregarlos. ¿Y tiene que ser hoy? Claro, mi amor, estamos contra el tiempo. Yo los puedo ayudar, ¿ah? ¿Tienes buenas letras? Sí. A ver, trate un lapicero. Tome, tome, tate. Están lindas, ¿no? Está bonita, está bonita. Ven, ven. Está fuera de lo común. Eso me gusta. Tengo que ser como uno. Auténtico. Vi mi película en tus ojos El amor verdadero Ese que llega simplemente con el viento Tesoro que guardo hoy En mi corazón Y cada mañana te agradezco Y este es para la Noni y sus entenados. Nos tuvimos problemas, pero bueno. Para ustedes y para los González también. Qué lindos son esos padres. Muy lindos. Los de ustedes también. Aguanta, aguanta. Un ratito. ¿Ustedes se casan el 22 de diciembre? ¿Por qué? Pero tú sabías, Joel. Yo te dije. Nosotros nos casamos al mismo día. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no, no. No puede ser. Bueno, entonces tienen que cambiar la fecha. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué sí? No vamos a cambiar nada, por si acaso. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Joel. Ustedes nos robaron la fecha. No, tú sabías, Joel. Yo te dije. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo te conté. Así no me consta a mí. Un ratito, ¿qué sería de la vida sin estas hermosas coincidencias, muchachos? ¿Qué coincidencias, oye? Macarena te contó y tú quise atrasarme con la fecha. Te conozco de ti. No tengo atrasador. ¿Tú crees que todo gira alrededor tuyo, no? ¿Qué tienes? No, amor. Ahora sí te voy yo para que le saques el volumen tres. No, creo que ya es el cuatro. No, no, tres. Bueno, bueno, bueno. Calma. Cálmense. Al final no. No sé, no. No es tan mala idea de repente, ¿no? ¿Cómo que no? La gente es bastante dividida. Además no van a saber a dónde ir. Aguanta, 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 aguanta. Pero en verdad podemos hacer una sola fiesta. Si no. Pero claro. Mira, hagamos una cosa. Algunos invitados van a su ceremonia y otros invitados van a nuestra ceremonia y después todos nos juntamos en una sola fiesta. Claro. Obviamente todos van a ir a la nuestra, Mike. No se apalta, Pe. Creo que sí. Joel, tienen que cambiar la fecha del matrimonio. ¿Nosotros por qué? ¿Cámbianle ustedes, Pe? ¿Qué cosa? Yo. Fui la primera que le dije a Joel la fecha de mi matrimonio. Ya, pero él no se acordaba. Bueno, piña. Yo no voy a cambiar la fecha de mi boda. No seas necio. Es bien simple. Ni siquiera tienes que cambiar de parte. Coges tu parte y el dos con un lafizerito lo conviertes en un ocho y listo. Te casas el veintiocho. El veintiocho es sanazo. El veintiocho de diciembre es el Día de los Inocentes, Pe. ¿Qué cosa quieres? Ah, que la gente piense que mi matrimonio es una broma, ¿qué? Eso es infantil. ¡Cambia tú la fecha, Pe! Hay gente en la familia de Joel que tú aprecias mucho y que no va a poder estar en tu boda. Tere, la señora Charo. No es verdad. Pero no hay suficiente motivo para cambiar la fecha de mi boda. ¡Habra las bodas al mismo día! ¡Habra las bodas al mismo día!